Y miren, lo irónico es que la objeción se produce en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la petición general de respeto a la igualdad salarial y laboral. Y hay más, otro proyecto de ley que fue negado por el presidente Santos fue el de incluir en el POS los tratamientos de reproducción asistida, mejor conocidos como contra la infertilidad. En Colombia se estima que uno de cada seis hombres presenta problemas de infertilidad y el 20% de las parejas colombianas podría estar inmerso en esta problemática. De ahí la necesidad de crear una ley con una política pública para enfrentar esta situación y su tratamiento. Mejorar todo ese estado de infertilidad, la cual hoy se debe garantizar a través de todos los mecanismos que se pudiesen hacer de reglamentación de la misma ley 100, que vayan en pro de buscar que se le pueda resarcir ese derecho a muchas de esas parejas que hoy requieren ese tratamiento y que después de más de 20 años no han encontrado respuesta en nuestro sistema de salud. Para los senadores, aunque esta ley fue objetada por el gobierno nacional, argumentando problemas fiscales, es necesaria para la generación de familia como base de la sociedad. Por eso el gobierno nacional debe entender que para una pareja joven la incapacidad de poder tener un bebé es una incapacidad que limita su desarrollo, hace disfuncional la circunstancia de pareja y complica muchísimos procesos en los entornos donde esta pareja se encuentra. En el mismo sentido, otra iniciativa fue presentada en el Senado de la República, pero no tuvo acogida y fue archivada. Gracias por ver el video.